Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley Marí desde mi canal Soluciones Místicas. Este es el video para el signo de escorpión desde el periodo de abril 28 hasta mayo 6. No puedo dejar de pasar la oportunidad para darle las gracias por todos esos comentarios hermosos, todos esos likes y esas suscripciones a mi canal. Así que bueno, sin más, vamos a pasar para ver qué le depara el futuro al signo de escorpión en esta semana. Vamos a ver escorpión de mi vida, escorpión de mi corazón, que no sean las cartas que hablen, sino ustedes. Ustedes van a tener una peleilla o un enfrentamiento con una mujer del signo de fuego, pero ustedes definitivamente van a salir, o sea, victoriosos. Es como que en esta semana van a tener un poquito como de conflictos, como por dinero y les llega un nuevo amor definitivamente. Es como que, bueno, no uno, como dos diría yo. No necesariamente tienen que ser solamente hombres, pueden ser, o sea, mujeres de signo de fuego y de signo de tierra. Ustedes van a tener un triunfo en la pareja. Las personas que están conviviendo como en pareja, que tienen un matrimonio y una relación estable, se van a sentir como bastante como triunfantes. Porque le van a dar como una noticia de que alguien del pasado como de ustedes o de su pareja, es como que si el karma le ha caído. Es como si algo que ustedes estuvieron esperando, eso va a suceder. Porque, bueno, se nota que ustedes en el pasado también le han pasado como un poquito mal, la verdad. Y, bueno, es como que también AIDS, o sea, AIDS es como de su pareja, o sea, también le han hecho la vida un poquito imposible a ustedes. Y ustedes van a estar como recibiendo como noticias como de esas personas que lo quisieron ver mal a ustedes en el pasado. A las personas que no tengan pareja, definitivamente le van a llegar dos amores nuevos. Como les dije anteriormente, de los signos de tierra, van a ser personas como con muy buena posición económica. Y le van a querer ofrecer a ustedes, o sea, lo mejor. Así que tienen que tener mucho cuidado con una persona, o sea, conflictiva del signo de fuego. Se ve más como una mujer, pero puede ser también un hombre. Que tenga como rasgos, o sea, afeminados. Así que tienen que tener como mucho cuidado con eso. Las mujeres tienen que tener mucho cuidado con el estómago. Pueden sentir, o sea, molestias y en la espalda. Vamos a ver qué dice el tarot de la sombra para mi querido escorpión. Vamos a ver, escorpión de mi vida, escorpión de mi corazón. ¿Qué te depara esta semana? Tienen que tener cuidado nuevamente. Aquí sale con esta persona que le puede traer problemas en su casa, chismes. Tienen que trabajar mucho con el verde, con la vegetación. Aquí, o sea, salen personas como que definitivamente, o sea, están como hablando. Como si estuvieran como tramando algo, como para traerle como problemas a ustedes, como en sus casas. Pueden ser vecinos, pueden ser familiares, pueden ser allegados a su pareja. Pero definitivamente tienen que tener como mucho cuidado. Se les recomienda mucho comer mucho pescado. Eso los va a nutrir, los nutrientes que ustedes, o sea, le hacen como falta. Y ir al mar si pueden. Tienen que tener mucho cuidado con todo lo que tiene que ver con líquidos. Si no se están hidratando correctamente, aquí definitivamente, o sea, me sale que tienen que hidratarse más adecuadamente. A ustedes, o sea, le llegan tres personas de signos de agua que están puestas por sus espíritus. Es como que espiritualmente, o sea, le llega como ese tipo de personas. Y bueno, definitivamente aquí me sale como el triunfo en el amor. Si ustedes no están como muy bien, o las personas que están en pareja, o si son solteros, definitivamente, o sea, le viene, o sea, un triunfo en el amor. Le vienen tres personas del signo de agua. De signos de agua, perdón. Así que bueno, vamos a ver qué dice la baraja española para Scorpion. Vamos a ver qué sale para mis Scorpions hermosos, tan intuitivos, que son uno de los signos más intuitivos. Yo amo los Scorpions. Mi mamá es Scorpion también, y bueno, la amo. Lo que Scorpion dice y percibe, tenganle miedo porque sale. Son bastante brujitos. Bueno, la baraja española le está hablando de que ustedes van a recibir dinero. Si lo están esperando, es como que quizás como luego de una racha van a recibir un dinero que los va a ayudar como a resolver como problemas en el hogar. Y como no solamente en el hogar, es como que situaciones que ustedes tenían estancadas, quizás de salud, de ropa, necesidades. O sea, ustedes van a recibir a partir de esta semana como el dinero de una persona que se lo pone en su mano. Definitivamente le llegan como personas nuevas, aunque ustedes sean casados, pero definitivamente le llegan dos personas nuevas de signo de tierra y de signo de fuego. La persona de tierra no solamente le va a poner como a sus pies como lo mejor de sus sentimientos, sino también es que como que le va a ofrecer como estabilidad económica. Les va a ofrecer definitivamente como ayuda económica a ustedes. Como que los va a tratar de conquistar a través de todo lo que tiene que ver, o sea, con el dinero. Así que bastante bien. Aunque ustedes tengan una pareja estable, pero definitivamente les va a llegar más pretendientes o pretendientos. Así que bueno, esto ha sido toda la lectura para el signo de Scorpion. Vamos a ver cuáles son los números de la suerte para Scorpion en esta semana. Está el 191, el día y la hora más positiva para Scorpion está el 3, sería el 3 de mayo, 3 de la tarde, 3 de la mañana. Los signos más compatibles para Scorpion serían Acuario y Virgo. Y los menos compatibles serían Cáncer y Aries. Así que bueno, les deseo todo lo mejor. Gracias por su tiempo, gracias por dejarme entrar a su hogar. Y muchísimas gracias por todos esos bellos comentarios y por todos esos likes y esas suscripciones. Bye, bye.